¡Suscríbete al canal! Cosas blandas también para morder, cosas para morder, ¡cosas! ¿Que a dónde vamos? ¡A Tropicubo! ¿No te lo habíamos dicho? ¡Mira! ¡Sí, eso es! Y también vamos a hacer castillos de arena, y a pescar, y a buscar tesoros piratas, y... No te olvides de que vamos de viaje para que Aquela y tú os compenetréis mejor. Y mientras reforzáis vuestra amistad, yo pienso aprovechar la tranquilidad para concentrarme. ¡Qué aburrido! ¿Seguro que venían ya? Eso han dicho por teléfono. ¡Cuidado! ¡Aparcado! ¡Anda! Si ya hemos llegado. ¡Subid las maletas que nos damos! Señora, ¿qué le parece si mejor conduzco yo? Pero, ¿tú conduces, Toñi? Robin... Sí, sí conduzco. Pues me parece muy bien. Así trabaja un poco, que no se puede estar todo el día mendigando. ¿Mendigando? Robin, ¿falta mucho? ¿Qué? Pero si acabamos de salir... O sea, que falta mucho. Nada, que no lo sabe. ¿Vosotros creéis que falta mucho? Eh... Un minuto menos que antes. ¡Lo gato y el chucho fuera del sofá! Pero, ¿en serio? ¿Sabes si falta mucho? No lo sé. ¿Por qué no vas a preguntarle otra vez a Robin? Vale. Robin... ¡Tipa! ¿Dónde está Elsie? No lo sé. Ha dicho algo de cooperar un rato. Congregarse. Concentrarse. ¿Concentrarse? ¿Cómo que concentrarse? ¿Por qué hacéis tanto ruido? ¡Ese chucha! ¡Qué susto más dao, niño! ¿Tiene hambre ya? ¿Te saco unos chetos? No hace falta. ¿Falta mucho? Solo han pasado cinco minutos. ¡Joder! Es que tengo que ir al baño. ¡Es imposible que ya tengas ganas! ¿Falta mucho? ¿La ventana? No lo sé. Supongo que sí. ¡Listo, Willy! ¡Willy! ¡Cómo mola esto! Perros. ¿Falta mucho? ¡Un toquecito de picante! ¿Qué ha pasado? La abuela ha rodado por el suelo. Tengo que ir al baño. Venga, pues busca un árbol. ¿Un árbol? ¿Pero qué te has creído? ¡Que no soy un salvaje! Claro, ahora es un perrito doméstico y si no está en un baño, no le sale el pipí. Venga, vale. Yo te acompaño. Voy con vosotros por si tengo que comprar algo en la tienda. ¿A qué la...? ¿Qué? No te preocupes. Vuelvo enseguida. Venga, vamos a servicio, Mike. Vale. Sí, muy bien. Yo os espero por aquí. ¿Aquí? Claro. Te espero aquí. Vale. Mike, ¿estás bien? ¡Eh! ¿Pero qué haces? ¡Que estoy desnudo! Vale, vale. Pues terminas o qué. ¿Ya se ha acabado? Eh... Sí, sí. Ya está. Vámonos de aquí. ¿Qué? ¿Tú vas a comprarte algo? ¡Bah! 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 ¿Qué, Mike? ¿Has elegido algo ya? No, no, está bien, gracias. ¡Eh, alto ahí! ¿De quién es este gato? Es mío, ¿ha pasado algo? Quiero ver lo que lleva en la mochila. Aquí veo dos relojes y unas gafas de sol. ¿Qué tiene que decir de esto? Pues, no sé, se lo devolvemos y en paz. ¿Cómo dice? Tiene que pagarlo. Claro, claro, lo pago, no faltaba más. Uy, qué caro ese reloj, ¿no? ¿Te hace la comida o qué? Es tecnología punta, hasta tiene GPS. Está bien, puede irse. ¿Por qué habéis tardado tanto? Es que aquel ha metido la pata. Cuando quieras nos vamos, Robin. Un momento, yo solo conduzco si Mike va en la parte de atrás. ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Timba, Timba, conduce Timba! ¡Buf! Odio conducir. Falta mucho. ¿Pero qué dices, Mike? Se acabamos de arrancar. ¡Míralo ahí! ¿Aquí? ¿Dónde? Abajo. Pone cuánta distancia y cuánto tiempo queda. ¡Ah, es verdad! Dice que quedan tres horas. Uy, pues eso. ¡Ah, ahora dos horas y cincuenta y nueve minutos! Pero falta mucho para parar. Tengo que ir al baño. ¿Qué? Pero si acabamos de ir. Es que no he podido hacerlo. Estaba muy sucio. ¿Cómo? Pues usa el baño de la caravana. ¿Hay baño en la caravana? Sí, detrás. ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Timba me ha dicho que aquí hay un baño. ¡Ah! Y me ha dado este reloj que me dice si falta mucho. Mirad. Quedan dos horas y cincuenta y ocho minutos. El baño está por allí. Por allí. ¡Cincuenta y siete! ¡Cincuenta y cinco! ¡Toma, Chucho! Uno para ti y otro para Timba. No, gracias. No tengo hambre. ¿Le das este a Timba? Vale. ¡Ya he vuelto! ¡Qué bien! Te traigo tus lentejas. Ah, no, no, no. Por favor, más lentejas no. ¿Por qué no se las hagas a Exe? Es que no sé dónde está. ¿No está ahí detrás? A ver si me lo hemos dejado en algún sitio. ¿Pero qué haces aquí arriba? Es el único sitio en el que puedo estar tranquilo. Pero traigo tus lentejas. No tengo hambre. Quedan dos horas y cuarenta y cinco minutos. ¿Qué? Me lo dice el reloj. Ah, muy bien. ¡Qué suerte! Ahora dos horas y cuarenta y cuatro minutos. ¡Qué sí! Bueno, me meto dentro ya, que viene el túnel. Mmm, muy bien. ¿El túnel? ¿Has oído un golpe? Dos horas y cuarenta y cuatro minutos. Timba, ¿estás bien? No. Tú tranquilo, que ya solo quedan dos horas y cuarenta y tres minutos. ¿Eh? ¡Cuarenta y dos! Ya está. Ahora veamos. Esto no va a terminar bien. ¡Toma, bendiga! ¡Otro día que comes caliente! ¿Eh? He hecho demasiada lenteja. Así que hoy también hay para vosotros. Vivir así es morir de amor. Con el amor tengo la gloria. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y ahora una otra vez? ¡Yo, por! ¡La gloria! ¡Aaah! Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Estas vacaciones no podían empezar peor. Que he dicho que os va a ir del sofá. Genial. Tres, dos, uno y... ¡Dos horas justas! ¡Vale, Mike! No hace falta que lo vayas diciendo todo el rato. ¡Quedan dos horas justas, ex! ¿Ex, eh? A saber dónde se ha escondido ahora. ¡No! Una maleta llena de chocolate. ¡Maldito Mike! Bueno, pues ya ha llegado la hora de la setecita. Avisadme cuando lleguemos, ¿eh? ¡Ay! ¿En casa hace ese ruido? Sí, pero pensaba que era la lavadora. ¿Qué es eso? No lo sé. Eso era como la lavadora de la abuela. ¡Una hora y 53 minutos! ¡Mike! ¿Por qué no te vas un rato a... ...contárselo a los demás? ¡Vale! ¡Ey, chicos! ¡Queda una hora y 53 minutos! ¡Mike! ¡Todavía puedo irte desde adelante! ¡Pesao! ¡Joder! ¿Y qué culpa tengo yo de eso? Ya casi hemos llegado, ¿eh? Solo queda una hora y... Recalculando ruta. ¿Eh? ¡Se acabó! ¡No puedo seguir de esta manera! ¿Pero dónde demonios se han metido? ¡Timba! ¡El reloj dice que vuelven a quedar tres horas! ¿Qué? ¡Otra vez! ¿Por qué? ¡No puede ser! ¡No es justo! ¡Ya estoy harto! ¡No puedo más! ¡Qué mal le sienta saltarse la siesta! ¡Ánimo, chicos! ¡Quedan dos horas y 45 minutos! ¡Dos horas exactas! ¡Ya! ¡Ya! ¡T! ¡Ni qué! ¡Oh! ¡Ya solo queda una hora! ¿Qué no vas un rato con Timba para que no se duerma? ¡Vale! ¡Timba! ¡Vengo aquí contigo por si te entras sueño! ¡Qué suerte la mía! ¡Solo quedan cinco minutos! ¡Se me ha hecho cortísimo! ¡A mí también! ¡No puedo creerlo! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Uh! ¡Chicos! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Tropicubo! ¡Por fin! ¡Tropicubo! ¡Huuu! ¡Hemos llegado, Exe! ¡No te quejarás, eh! ¡Te hemos dejado congregarte todo lo que has querido! ¡Vacaciones! Gracias por ver el video.